Bien, dicen por ahí que toda acción tiene una reacción. Televisa simplemente le estuvo dando largas y más largas al regreso de la ex primera dama Angélica Rivera. Por esta razón, en solidaridad con su mamá, Sofía Castro decidió romper todo el lazo con Televisa e irse con Telemundo. Por si esta noticia no fuese suficiente, como Cereza del Pastel, Sofía anunció que ella participará. En la serie de Telemundo que ha tenido demasiados contratiempos y eso que ni siquiera han iniciado. Por supuesto estamos hablando de la producción llamada Malverde el Santo Patrón. A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija del productor, José Alberto El Güero Castro y Angélica Rivera, dijo que estaba súper emocionada por volver a la pantalla chica en un grandísimo proyecto rodeada de gente muy, muy profesional. Eso no sé tú, pero a mí me sonó como una gigantesca indirecta para Televisa. Esta decisión va tan en serio que incluso Sofía dio a conocer que el nombre de su personaje será Lucrecia Luna. La serie Malverde el Santo Patrón contará la historia del personaje conocido como Jesús Malverde, cuyo verdadero nombre es Jesús Juárez Maso. Cuando se dio a conocer que Telemundo trabajaría en esta producción, dieron a conocer que el protagónico lo tendría Fernando Colunga. Incluso se dieron a conocer varios promocionales con la imagen del actor, ya caracterizado y todo. Sin embargo, ya cuando estuvo leyendo la historia y que vio que era súper delicada, él decidió renunciar. Después de esto se anunció formalmente que Pedrito Fernández sería el sustituto, pero también se dijo que el actor se había negado rotundamente a grabar aquí en México. Hasta el día de hoy todavía se desconoce cuándo van a empezar a grabar y mucho menos se sabe cuándo será la fecha de estreno de la serie. Es bien sabido que Sofía Castro tal cual no tenía un contrato de exclusividad con Televisa, pero desde hace tiempo se supo que ella tenía bien puesta la camiseta con la empresa de los Azcárraga. A ver, su mamá ha trabajado en esta televisora desde hace quién sabe cuántos años. Su padre aún labora ahí y ella empezó su carrera en los foros de esta televisora. La cosa fue que desde que Angélica Rivera dejó los pinos, Televisa no le ha dado trabajo y esto le sacó muchísimas canas verdes a toda la familia. Sofía todo el tiempo está al lado y detrás de su mamá, incluso llegando a convertirse en su vocera, pues ella es la que daba información acerca de dónde estaba la actriz, qué estaba haciendo y compartiendo imágenes con ella en redes sociales. Supuestamente el gran regreso de Angélica Rivera, se daría en una de las producciones de la fábrica de sueños. Este proyecto inició en el 2018, el mismo año en el que Angélica Rivera dejó los pinos, pero al día de hoy no le han dado ni un solo protagónico, ni siquiera un papel de extra en La Rosa de Guadalupe. La gaviota tiene tantas ganas de regresar a grabar, que incluso le pidió ayuda a su expareja, el Güero Castro. Y aún así no ha logrado conseguir ni un solo papel. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.